¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo las nuevas buenas del One Piece Bounty Rush y ¡pam! Quinto aniversario, nos están dando en este login pues las, eh, what the fuck, 300 gemas que nos van a dar, obviamente ya ves que dijeron que les iban a dar en 5 días, así que esto es lo que nos iban a dar, no están en el GIF, también tenemos este ítem de medalla, ojito eh, el ítem número 90, sabrá Dios que da unos tokens para la boss battle que ahorita vamos a checar a ver qué onda, Whitebeard, el nuevo extreme que salió, entonces pues viene y viene con medallas de evento que si no me equivoco van a ser sus capitanes, igual la agregación del elemento blanco y el elemento negro, acuérdense, blanco es ligeramente más fuerte que el rojo, rojo, azul y verde y el negro es ligeramente débil contra el azul, rojo y verde, pero es más fuerte que el blanco, así que el negro le hace counter a blanco, blanco le hace counter a todos entonces le hacen counter al negro, o sea, sin acá, ¿verdad? y luego tenemos el nuevo elemento de support, ¿verdad? que es este orbecito que, fíjense ahí están las fotos así que, está chidillo, luego tenemos pues, la venta, que ustedes saben que estos son culos, tenemos este título bastante chulo eh así que, no sé ustedes, pero yo voy a estar haciendo top 500, que luego podemos hacer un video de cómo poder avanzar al top luego tenemos la campaña de invitación, que acuérdense, tú invitas a alguien, le mandas un link, vas a sacar como un código vas a invitar a alguien, cuando ese alguien se meta a jugar y agregue tu código, eh, a ti te van a estar dando cosas te van a estar dando hasta una ficha, ¿verdad? tu, tu medalla, y que es esta, la de, la de los sombreros de paja y aparte a tu amigo que se haya unido, pues le van a dar, ahorita vamos a checar eso más o menos tenemos unas medallas, se ven bastante normales, tenemos la de vista, land of one of memory dice que después de hacerle que yo un enemigo, reduce el cooldown del skill número 1 en un 6%, un tag y luego tenemos a Marco, wey, marquito chiquito, ah, está háganse mil, wey, está todo tiernito Marco, land of one of memory, después de hacerle que yo un enemigo, reduce el cooldown del skill 2 en un 8%, dos tags no son la gran cosa, y pues tenemos campañas y todo ese pedo, ¿verdad? y aquí, ahí está el ícono invite campaign, entonces pues puedes invitar, o sea, aquí aparece a cuantos quieres invitar, ¿verdad? y le vas a dar en invitar, ahí tienes tu código, lo vas a compartir igual puedes como copiar el código y todo ese pedo, entonces pues alguien lo tiene que poner y todo ese rollo 10 personas, ¿qué puedes añadir? y luego tenemos pues la medallita que nos están dando que se llama Store Hat Pirate Medal, que es la medalla que vas a estar consiguiendo cuando invites a un amigo que dice, incrementas los orbes de experiencia que te vas a ganar en participar en la liga un 25% cuando, cuando batallas con el carácter que le equipe, entonces pues orbes de experiencia vas a estar ganando con esta ficha, obviamente tiene nada más un tag, nada más para como farmear cosillas, también no es no es acá, y ojito que vamos a ver de una vez la de Chirohige, que chance ahí se viene sed de medallas, aunque el sed de medallas de Chirohige traía crítico, así que cuando eres atacado por enemigos 100% de probabilidad de reducir el cooldown del skill 1 un 2%, creo que puede ir con la de caído, creo que la de caído sigue siendo mejor, así que pues que quieren que haga, que quieren que haga, que vamos a lo que nos truje tenemos el primero, quinto aniversario, Chirohige una pool de 3 varos todos los días bastante bueno, bastante chulo, vamos a tirarle, imagínate que salga la primera nada, pues cuando, para que salga la primera, ok, luego tenemos el ticket, recuerden que los tickets valen como 100, como 44 dólares, 45 dólares, que realmente no lo recomiendo el rate, creo que sigue siendo el mismo, sí, el Edward Newgate sale en 0,200%, es como una pool de 50 nada más, así que agüita de coco, luego tenemos que ocupamos los scout points, para sacar al maldito Shirohige, Shirohige se va en un mes, y luego tenemos pues su banner, verdad, que es de 4 steps, y en el cuarto step te están dando 20, y tenemos el normal step y el discount step que te está valiendo 1, obviamente esto conviene porque técnicamente una pool de 11, aquí te salen 33, y una pool de 11 está normalmente en 50, en 50, verdad, entonces el de 3 si conviene, pero, no sé, con ganas se me hace eso, entonces pues, pero bien chicos, vamos a repasar un poco lo que hace Edward Puerta Nueva, por si tienen la duda, igual, aquí ahorita les dejo el análisis completo al personaje de sus tres, sus skills y todo el pedo, pero igual aquí vamos, Edward Newgate lo que puede hacer es de que puede hacer el cambio de básicos, y esto es como muchos personajes lo tienen, de que das un hit normal de un ataque normal, luego dejas presionar el segundo y hace un ataque diferente, la skill número 1, recuerden que la skill número 1 es la que vas a usar cuando ves que estén capturando un tesoro tuyo, el ataque va a llegar hacia las banderas que te estén capturando, igual si te están capturando una, llega a esa una, si te capturan dos, llega a las dos al mismo tiempo, no es de que te va de una a una, incluso si te están capturando todas las banderas, la skill le va a pegar a todas, la skill número 2 es la Madafak, es este skill que va a proteger todas tus banderas, que no ocupan ser capturadas para que funcione el trade en las diferentes banderas, siempre y cuando sean tuyas, y es que cuando la activas, vas a crear unas barreras alrededor de la bandera para que no puedan capturarlo, o sea, tu enemigo no va a poder pasar por ahí, así que ni el Kiri lo va a poder agarrar, la verdad, acuérdense también que el Chirohige se nulifica un poco con efecto de estado, no se nulifica por completo, nulificarse por completo sería como que mero no te haga nada, pero si te pueden hacer Candy, si te pueden hacer Sing Sing, pero el efecto no te va a durar más que un segundo, dos segundos, y este personaje lo que tiene, tiene un chingo de reducción de daño, así que, meta de color, no va a tener, o sea, esta madre, acuérdense que al ser el nuevo color blanco, el color blanco es ligeramente más fuerte al verde, azul y rojo, o sea que ahorita no tiene counters, y por si lo pensabas, Zoro, Sanji, ya lo dice hasta en sus mismos trades, igual yo se los estuve compartiendo, dicen ahí, te especifican que si, que el color no se va a cambiar a blanco o negro, este extreme está en nada más y nada menos que 3200 gemas, trágate eso, es un buen defender wey, me cae que es de los mejores defenders que ha sacado el juego, para mi es el defender que más puede defender, así que, vale completa la pena, ya les digo que mi, que mi forma de pensar, en forma de los banners, ese que no es banner bait, si viene otro extreme dentro de un mes, dos meses, sepa la chingada cuando venga otro, pero yo creo que este ya fue el último, a mi me cae, todos los banners de extreme es lo mismo, nunca te aseguro, Yamais no te aseguro nada, más que un Yamais, un personaje de 4 estrellas creo, Edward Newgate no te está asegurando nada bueno, nada más te estás arriesgando a que no te salga, que te salga, pero realmente no es como que te da algo chido, el G5 salió con un exchange que se veía chido, pero realmente no podías tirar el exchange porque tenías que asegurar el G5, entonces pues con esos mismos puntos de exchange, todos los banners de extreme son mismos wey, los únicos banners de extreme que cambian sería como el del Roger, que está más barato, el de Oden, el de Chanclas, el de Kurohige y hasta ahí wey, pero los demás banners no te ofrecen nada, hasta que salga un exchange chido con fichitas tipo, como el que había salido, el Zoro, que hasta me da de 24% de HP sin riesgo a no sacártelo, pero pues, chicos les deseo suerte, hay que formar las medallas, hay que hacer la medalla de los Strahan, hay que invitar a la gente, acuérdense, y pues nada chicos, cuéntame en la caja de comentarios que les parece el personaje, está chido o no está chido, los estaré leyendo y espero que les salga, yo no creo tirar chicos, vamos a farmear para la 5.5, esta vez si no me les quedo atrás, así que, si les gustó el video les agradecería con un fuerte like, que se suscribieran, nos vemos hasta la próxima.